El presidente López Obrador está en sus últimos días de gobierno y le da la última participación a la pseudo periodista Reina Ider Ramírez y como siempre viene a encarar al presidente sin fundamentos y con temas que no corresponden a la mañanera. Pero veamos ahora con qué salió esta mañana que sin duda alguna como dijera el presidente, esto sí que calienta. Pero como hemos visto, el presidente López Obrador es paciente y con toda calma, escucha a esta pseudo periodista, quien casi se llevó toda la conferencia. Gracias presidente, ay permítame que se me traspapeló esto, tanto que lo quise arreglar. Gracias presidente por permitirme la palabra, espero que Jesús no me diga nada por hacer unas preguntas porque ya vi que no está sancionando a los que están incumpliendo las reglas en los últimos días, entonces yo espero que tampoco me vaya a cepillar a mí de aquí al final del sexenio. Y bueno, voy a empezar con uno, presidente. Corrupción. ¿Cuántos funcionarios públicos de primero, segundo, tercer nivel de su sexenio en los dos seis años están en la cárcel o en proceso penal o administrativo por actos de corrupción? Bueno, nos hemos dedicado a desterrar la corrupción desde el principio. Es más, desde antes de que llegáramos al gobierno tenemos la convicción de que la corrupción es el principal problema del país y por eso hemos combatido la corrupción, consideramos que nos hemos ahorrado por combatir la corrupción dos billones de pesos. Sí. Se ha ido limpiando el gobierno, se ha venido limpiando el gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. No hemos tenido casos graves de corrupción, como sucedía en los gobiernos pasados, porque en los otros gobiernos la corrupción era el distintivo. El gobierno estaba hecho para la corrupción, por eso se cayó en una decadencia en nuestro país. Ahora no, hemos tenido problemas graves de corrupción. Uno que ya se está atendiendo, que fue el de Segalmex. Se logró recuperar un dinero, una cantidad de dinero considerable, y hay detenidos por este caso, porque no sólo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido tampoco la impunidad, que van de la mano siempre. No hemos permitido la corrupción, Entonces, exactamente cuántos casos, cuántos funcionarios tienen la información de la función pública. Tipo de sanciones, amonestación privada, mil ochocientos treinta, amonestación pública, dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, destituciones, setecientas veintiséis, inhabilitaciones, cinco mil ochocientos sesenta y uno, sanción económica seiscientas veintidós, suspensión tres mil novecientos setenta y ocho, total general quince mil seiscientos cuarenta y uno, aquí quince mil cuatrocientos sesenta y uno, aquí está este informe, debe estar en el sexto informe. ¿Turnados al MP? ¿Hay alguno? También, también, pero no aparece aquí, sin embargo, sí se tiene toda la información. Mañana precisamente va a estar aquí la secretaria de Gobernación, va a estar el secretario de la Función Pública, porque van a exponer el caso de Segalmex. Ah, muy bien. Y es el jueves y todos los casos para dar respuesta puntual a lo que estás planteando. Entonces, ¿entre ese número hay alguno de primer nivel? ¿Como con eso de las escaleras que se barren de arriba para abajo? ¿Algún secretario, Scherer, por ejemplo, está ahí? No, porque escogimos muy bien el gabinete para que no tuviésemos problemas. ¿El jurídico, Scherer, no está sancionado por alguna razón? No. ¿Ni tiene ningún proceso penal? No, en el caso del Ejecutivo. ¿Ni otro de ese nivel? Ninguno. Este, eso es muy importante en el caso de la justicia. Hay que prevenir. Es como para enfrentar las enfermedades. Es mejor prevenir que curar. Entonces, si se escoge bien a los integrantes del gabinete, pues, se va a evitar la corrupción. Es muy importante el equipo y es muy importante que no exista contubernio, asociación delictuosa entre el poder económico y el poder político. Entonces, como eso no lo hemos permitido. Se lo comento porque tuve oportunidad de platicar el día del informe con algunas personas que llegaron a despedirlo y mencionaban que Scherer es uno de los que lo traicionó, que cometió actos de corrupción y, pues, por eso le pregunto si fue, si hubo algo en el caso de él. No. En el segundo, en esto mismo de la corrupción, ¿cuántos funcionarios públicos, mayormente de primer nivel, de las primeras áreas, de los primeros niveles, tienen prisión preventiva? ¿Usted tuvo, promovió en su sexenio que el delito de corrupción fuera delito grave y, en este caso, pues, que tuviera prisión preventiva, que es lo que significa? ¿Esto en qué benefició y a cuántos funcionarios ahorita están en prisión preventiva por causas de corrupción? ¿Cuántos? No tengo el dato, pero sí pasado mañana lo podemos dar a conocer, que venga el secretario de la función pública. Nosotros no permitimos, no toleramos la corrupción en el gobierno y por eso logramos no sólo mantener nuestra autoridad moral, que es muy importante para gobernar. Si fuésemos corruptos, cualquiera nos sobajaría, nos faltaría el respeto. Presidente, usted, sí. Pero no sólo es importante combatir la corrupción por razones de índole moral, es muy importante combatir la corrupción porque se ahorra mucho. Es que no quiero que entre por un oído y salga por el otro el que ahorramos dos billones de pesos por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero. Esto ha significado hacer obras sin deuda. Esto significa no aumentar impuestos. Esto permite no aumentar el precio de las gasolinas, del gas, de la luz. Cuando hay corrupción como era antes, no alcanza el presupuesto. pues sí, era muy descarada. Y tienen que aumentar los impuestos y contratar deuda. El modelo nuestro ha demostrado que sin corrupción y con austeridad republicana, es decir, sin lujos en el gobierno, se ahorra muchísimo. Y vuelvo al ejemplo. Cuando llegamos, sólo la presidencia de la República manejaba un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos. Tres mil seiscientos millones. millones. El año pasado ejercimos seiscientos millones, seis veces menos. Y este año pues no vamos a rebasar los seiscientos, porque además nos vamos antes de lo que tenemos autorizados y esto nos ha permitido liberar muchos fondos para el desarrollo. Todo lo que hemos ahorrado por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno austero, se ha destinado a apoyar a la gente. por eso como nunca llegan apoyos a las familias, a los hogares del país. Cálculo, lo dije, pero también quiero subrayarlo, somos treinta y cinco millones de hogares, treinta y cinco millones de familias. Ese ahorro que menciona presidente. Nada más, de esos treinta y cinco millones, treinta, en treinta millones de hogares, llega cuando menos un apoyo, un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto. Sí. De treinta y cinco a treinta millones. De treinta y cinco que somos, se benefician de manera directa con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, fue lo más aplaudido del informe. Sí, treinta millones de familias. Y los cinco que no reciben de manera directa este apoyo, también se benefician. Porque si hay ingresos abajo, si aumenta el salario, si la gente tiene capacidad para consumir, se beneficia el comercio, se beneficia la industria, bueno, acabo de decir que los banqueros beneficiaron, el año pasado obtuvieron utilidades por doscientos setenta y tres mil millones de pesos, utilidades récord. le ha ido bien a los mexicanos pobres, a los de clase media y a los de mero arriba con este modelo de no permitir la corrupción. Claro, hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno y no sólo al Poder Ejecutivo, por eso ahora es el debate sobre la reforma del Poder Judicial, porque ahí no avanzaron, ahí siguió imperando la corrupción y estamos viendo cosas de cómo a pesar de que están en huelga los jueces, yo cuando dijeron que iban a ir a la huelga hasta me alegré porque dije ya no va a haber sabadazos, no van a sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a delincuentes del crimen organizado o a delincuentes de cuello blanco, pues no, aquí acabamos de ver cómo devuelve un juez todo el sistema judicial del México 10, 15 carros de lujo a una banda de la delincuencia organizada o este otro juez ya lo hemos dicho aquí que hace poco ampara a una persona que ni siquiera demuestra que es dueña de un terreno que supuestamente se afectó en 1908 y que quiere cobrar porque cuando construyeron el tren del Istmo presidente Porfirio Díaz supuestamente se le afectó su propiedad y un juez le da la razón entonces sí hay que seguir limpiando aunque se enojen se molesten se imagina si la población hubiera ayudado si usted o por qué usted no le pidió a la población con tanto usted se va a ir con el 70% de aprobación se tiene una gran parte de los mexicanos están del lado de usted no todos una gran parte no creo que la mayoría no pero pero el pueblo mucha parte del pueblo sí está con usted usted por qué no le pidió al pueblo que le ayudara a vigilar a denunciar a sus funcionarios a los que usted trajo y que que vigilaran que le denunciaran cualquier acto de corrupción porque porque se imagina cuántos no hubieran salido cuántos corruptos no estarían enlistados aquí y desde el primer nivel y se lo digo porque también tuve oportunidad en el ahorita en el informe andaba un ingeniero por ahí que de hecho le trajo un documento aquí a atención ciudadana él pues ya tiene como 40 años tiene más de 40 años en la industria de la construcción y y vino pues él es pro pro AMLO estuvo aquí ha estado con usted incluso me dice que él votó por Claudia porque pues todavía tiene un poco de esperanza porque a ver si con eso se logra concretar algún beneficio para el pueblo porque pues se considera los pequeños constructores los que están abajo entonces él trajo un documento donde dice que fíjese nomás lo que dice que en tiempos del PRI de 10 contratos para los pequeños constructores que había tres estaban predestinados eran para amigos compadres parientes que se yo de los gobernantes en turnos y siete los demás constructores podían pues intentar conseguirlos un drenaje una toma de agua un enjarre que se yo no son cosas los pequeños constructores pues no no son ICA y no tienen las grandes obras bueno él decía que que desde Calderón fíjese nomás presidente que desde Calderón eso sí pero o sea desde Calderón a la fecha o sea hasta su sexenio de 10 10 están entregados amigos son licitaciones no ya no son licitaciones son adjudicaciones directas son amigos parientes conocidos de los que están cercanos ahí dice ahora ya no nada más tenemos que lidiar con los amigos parientes tíos amigos de los funcionarios civiles que están ahí sino también con los de Sedena que aquí está ahora dice ahora tenemos que ir a mendigar es la palabra que usó obra a Sedena y pues ya ve que los de Sedena los militares son adustos son rudos a lo mejor lo malinterpretó pero allá si vienes a eso vete para allá fórmate allá y cuando entregó su documento aquí le dijeron ¿traes pruebas de eso? porque si traes pruebas vete a denunciar pero alguien del pueblo alguien que votó por usted alguien que volvió a votar por Sheinbaum ¿por qué le dan ese trato? ¿por qué no le dicen a ver ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo aquí? bueno vamos a analizarlo a ver tú abogado analízalo con él a ver si es cierto que yo en mi gobierno estoy tolerando que se le dé obra amigos dos parientes funcionarios públicos porque a veces hasta ellos tienen prestanombres empresas con prestanombres que les están dando las obras y están dejando a la población que confió al pueblo fuera él dice que tiene esperanza pues que a lo mejor mejore esto un poco hasta dice que qué bueno él dice que sí se está combatiendo la corrupción pero que las grandes obras se las dieron a ICA a Slim como usted sabe que está muy pegado al gobierno y que en el último año desaparecieron dos mil pequeñas empresas de constructores ese es uno ya lo expusiste no pero ese es uno fin el otro fin casualmente lo vi después como vinieron mucha gente a despedirlo pero nada más te contesto sobre eso mira lo de los constructores sostienes no es cierto no yo no lo digo lo dice el ingeniero aunque lo diga él o sea eso no es cierto nosotros no permitimos la corrupción no hay amiguismo no hay influyentismo no hay nepotismo no hay corrupción ninguna de esas lacras pero en el tren de Imuris sí hubo presente ¿en dónde? en lo del tren de Imuris no simularon simularon competencia no y le dieron la obra directa a la misma empresa porque eran cuatro por eso pero mira no voy pero eso ya está documentado respeto tu punto de vista no no es un diálogo circular nada más que no lo comparto no lo comparto pero no revisaría eso presidente ¿andé? revisaría es que estoy todo el tiempo lo de las licitaciones pequeñas todo el tiempo estoy como guardián del presupuesto público que es dinero del pueblo entonces este reina ya no es como antes pues ojalá que más quisieran ellos y muchos sí 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 y quisiéramos desde luego no todos van a estar de acuerdo con nosotros no somos monedita de oro pero para caerle bien a todos pero sí te puedo decir de que no somos corruptos y que quienes se integran en el gobierno quienes tienen a su cargo las obras actúan con honestidad y mucho más los ingenieros militares pero aquí me llevaría muchísimo tiempo y al final pues no este no llegaríamos a nada sí mejor vino otro señor a despedirlo también respeto lo que dices no lo dicen ellos yo no más aunque no lo comparto lo que dices tú y sabes que no sólo ese señor sino millones porque nuestros adversarios son muchos tú acabas de decir que yo termino con 70% de aprobación bueno que dicen las yo no confío mucho en las encuestas pero es los números que están dando por ahí estoy no es para presumir pobremente 73% ah mira Mayra un poquito más 73% en la última encuesta ¿por qué no la pones? ay pero déjeme contarle mientras la encuentran si tenemos tiempo espérate además agarra sangre si tenemos tiempo está muy bien si tenemos tiempo este pon la de la universal y pon la de ¿eh? también esa a ver ponla esa mientras esa de dónde la publica esa aprovechando que está el almirante también porque este le voy a contar lo de las aduanas espérenme tantito aprovechando que está el almirante mientras las ponen mientras las ponen ayer ayer también entre sus en las personas que vinieron a despedirlo que andaba muy contento el señor le pregunté él casualmente me comentó que estaba en aduanas ah bueno veamos ya para 76 voy a tirar aceite este tú sabes que desde hace no sé como 50 años no terminaba así un presidente 50 ofrezco disculpa se me pasó la mano pero hoy tenía ganas de venir a presumir no pero usted trabajó mucho para para esas cifras este y vaya que nos atacaron también en eso en primer lugar después de el presidente Madero que ha sido el más atacado en toda la historia y esto es este un triunfo porque ni el dinero ni los medios de información el poder mediático pudieron con toda su guerra sucia no este en los últimos tiempos sino años atacándonos y afortunadamente la gente nos respaldó nos apoyó y de todas formas cuando te digo de que no es uno dos son muchos es que 21% en contra son como 20 millones de ciudadanos 20 millones pero somos más de 100 en todo el país sí entonces el 21% sí vienen siendo como 20 22% que no están con nosotros afortunadamente si a esas vamos como 70 millones sí entonces por eso tampoco es válido lo que dicen nuestros adversarios conservadores de que hay polarización eso sí hay que 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 la polarización que estuviésemos 50 50 50 pero no afortunadamente y respeto mucho a ese 21% porque somos libres y vivimos en una democracia y la transformación la hemos logrado sin reprimir sin censura y de manera pacífica que eso es lo más importante entonces me voy muy contento por eso oiga déjeme que le cuente del de aduanas este señor también de más de 70 estuvo este de hoy no están cuchareadas presidente a lo mejor y tenemos como 80 porque si hay de 80 si hasta de 83 si o sea ya publicadas busquen una de 80 este si no le hablamos a Masi Kohler ese se le va a poner 100 presidente este se acuerdan de Masi Kohler que decía es que eso no se puede dejar pasar se enoja mucho este Ciro conmigo que debería de serenarse este pero fíjense lo que ha hecho nuestro amigo Ciro nos conocemos desde hace muchos años y hemos tenido diferencia pero cuando se pasó de la raya fue cuando Calderón y cuando Peña cuando Calderón él fue de los primeros que empezó antes de la elección antes del fraude a publicar una encuesta que hacía un señor que en pago cuando hacen el fraude Calderón lo pone de director del Cisen Guillermo Valdés y ese Guillermo Valdés que tenía una encuestadora con Ciro sacaban de que Calderón ya me iba alcanzando iba creciendo creciendo porque iban preparando el terreno para el fraude que hicieron porque se robaron la presidencia entonces Ciro sabía de eso esa fue una bueno que más pruebas que a este señor que hacía las encuestas después del fraude lo nombran del Cisen o sea como otro señor que acepta que participó en el fraude Sarucán el hijo de Sarucán que fue rector de la MNAM su hijo acepta que participó en el fraude del 2006 está en la película de Mandoki donde acepta de que participó con el cuñado de Calderón el cuñado de Calderón fue el que llevó a cabo los cómputos y de Brando ¿saben qué hizo y de Brando después del fraude? vendió su empresa a Carlos Slim en 160 millones de pesos bueno Sarucán acepta que participó en el fraude y lo hace Calderón embajador de México en Estados Unidos en Washington y ahí anda todavía en contra de nosotros entonces lo segundo decido desde que viene la elección del 2012 con Peña Nieto contratan a una empresa creo que era la misma o no la empresa que contratan en donde daban a conocer resultados diarios esa era la misma la de Guillermo Valdés y en 100 días de campaña le dan una diferencia una ventaja a Peña como de 30 puntos lo traían en las nubes y publicó Ciro la encuesta todos todos los días ni modo que no supiera el favor que estaba haciendo es de César bueno es muy obvio cuando los medios hacen favor viene a los políticos viene ahora la elección no sé no sé si Masi Coler o otra empresa con Ciro como se llama México elige vinculada a la candidata del bloque conservador se demuestra incluso que uno de estos dueños de estas de esta empresa encuestadora trabajaba para la campaña de la candidata Tochil Galvez y Ciro este publicando en esas encuestas en donde casi había empate entonces ayer se enoja porque que dije no lo hice con la intención de cuestionarlo a él sino de cuestionar la irresponsabilidad de los dirigentes de los partidos del bloque conservador y de la candidata de la candidata del bloque conservador pon otra vez que a las siete de la noche del día de la elección pasada hace tres meses porque estos análisis o estas reflexiones no se hacen en los medios convencionales entonces por eso parezco disco rayado pero lo tengo que seguir diciendo porque mi trabajo hasta el último día es el de concientizar para que ese 20% porque hay gente la mayoría gente muy buena nada más que están manipulados con todo respeto y se piensa que al que se manipula es al pueblo pobre no 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 eso no tiene que ver ni con clases sociales ni con nivel académico hay quienes tienen maestrías doctorados y son lo digo con todo respeto muy ignorantes hay científicos muy ignorantes muy cerrados hay gente humilde muy consciente muy despierta porque también durante mucho tiempo que dominaron los potentados la ignorancia era sinónimo de pobreza correspondía al pueblo no 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 imagínense cuánta ignorancia de empresarios de mucho dinero potentados que les creyeron más más córner de que iban a ganar la señora la socha los este las colonias donde vive la gente con más recursos económicos que creyeron eso y que incluso muchos aportaron aquí vino pablo gómez de cuánto dinero le dieron a claudio x gonzález hacían reuniones en el club de industriales y llegaban los potentados y les mostraban las encuestas de masic poll y pónganle y pasaban la charola y los estafaron como no van a saber yo tuve como una o dos reuniones con organismos empresariales y con este hombres de negocio del más alto nivel y cuando salía el tema les decía no les vayan a engañar no les vayan a venir a decir cositas malas de mi este porque les van a quitar el dinero ya la gente no quiere la corrupción la gente no va a permitir que regrese la corrupción y cuidado que se los dije y ahí están algunos de estos que me consta le dieron dinero al bloque conservador entonces a lo mejor si tenían esperanza si no pensaban pensaban bueno algunos además están escuchando y saben a qué me refiero decían bueno si puede ganarse este la doctora la doctora claudia pero no van a poder tener no van a tener mayoría calificada en el congreso cuando tómala tengan para que aprendan entonces ese es el desconcierto y el enojo para que le hicieron caso a esa gente pon este de favor o sea entonces sale Ciro y se enoja si no es Ciro si no no lo puse por él porque él dice es que no solo lo dije yo lo dijeron todos claro todos 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 pero no puse yo la imagen por Ciro yo aquí no nos ponemos de acuerdo este no ensayamos aquí es espontáneo eh y a ver busquen y un aplauso para quienes me han ayudado todo el tiempo mi felicitación mi agradecimiento porque no es fácil a veces este les pongo tareas muy difíciles y todas las este resuelven solo ayer que no salió la sonora santanera sí pero por lo general todo lo resuelven pero cuando le digo a ver porque me acordaba de que en las televisoras había salido de manera irresponsable además lo dije al día siguiente aquí dije se me hace muy irresponsable lo que hicieron ayer y me refería yo a esto nada más para que no se olvide se está hablando seguramente ya anunciando que ella ganó la elección presidencial vamos con ella nietos todos felices todos contentos todos con un enorme amor por México despertamos un movimiento cívico a favor de la vida la verdad y la libertad también a favor de la democracia gracias de todo corazón a ver párale es que quiero que siete de la noche todavía no cerraban las casillas en el norte porque allá pues eran las seis es una hora a veces dos y a veces ahora es una una hora entonces era este todavía no no cerraban porque se cierran a las seis allá en el norte Sonora Baja California Nayarit Sinaloa nada más para sin tener ninguna información nada más la de la encuesta esa más y con a ver siga ahorita con las manos con eso cerramos bueno no no con eso cerramos la corrupción mi segundo tema es otro bueno pues vamos con esto a ver póngalo adelante a todas y todos y todos los ciudadanos que salieron a votar a los que votaron por mí y a los que no también gracias gracias también a todos los funcionarios de casilla a los representantes de los partidos que están contando cada voto en este momento con una gran responsabilidad y esmero les pido que por favor no se muevan de sus lugares sigan con su labor hasta terminar de contar el último voto y recibir el acta y después acompañar y custodiar todos los paquetes electorales hasta que se entreguen en el comité distrital que no se nos olvide estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder y son capaces de todo ahora quiero decirles algo muy importante por la altísima participación ciudadana de más de 80% en muchas casillas por la energía por la energía y el entusiasmo de la gente por la información de los triunfos de Santiago Tawada en la ciudad de México de Pepe Yunes en Veracruz de Libia de Nice en Guanajuato de Lucy Mesa en Morelos de Renan Barrera en Yucatán y de Lalo Rivera en Puebla y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el poder legislativo por esos resultados está claro que ya ganamos yo les había dicho desde hace meses que íbamos a ganar estas elecciones a pesar de todas las trampas bueno pues así empieza la noche compañeros Xochitl Gat pero no lo puse por Ciro porque él dice no que fue para molestarlo a él no es que lo otro es un poema ya pero ya es hacer leña el árbol caído presidente es un testimonio histórico es como de esas cosas para guardar este y sobre todo para los jóvenes este sí es como el el twitter de Krause que 200 años de república y ahora este en este mes se va a instaurar la monarquía es para mi madre bohemios o sea delfinado monci este por mi madre bohemios es es para guardar todo eso no es para hacer la leña del árbol caído no 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 y además este tiene razón Ciro ustedes creen que fue nada más Ciro a esa hora fue cadena nacional fueron todos el radio las televisoras todo imagínense la diferencia de esos estados que mencionó solo uno este ganaron porque mencionó Yucatán que habían ganado y no ganaron mencionó Morelos y no ganaron la ciudad de México y no ganaron Veracruz que no ganaron no Guanajuato que sí ganaron pero en casi todas las diferencias fueron en promedio de 10 de 15 este puntos de ventaja y en el caso de la presidencia ¿por qué no pones cuánto fue la diferencia? este porque hay que estar repite y repite y repite que la gente que se levantó ese día temprano y que fue hacer la cola estuvo en la fila horas porque quería votar como bueno ciudadano que eso no este estos 60 millones que participaron no se van a tomar en cuenta es la primera vez en la historia que en este caso una candidata obtiene casi 36 millones de votos la primera vez en la historia de México la primera vez que va a gobernar después de siglos una mujer nuestro país fue todo un hecho histórico importantísimo y miren el resultado estamos hablando de 30 puntos más de 30 puntos de ventaja y en el país solo Aguascalientes es el único estado en donde gana la señora Xochitl y también a ella la comprendo la justifico porque estoy viendo que está leyendo algo que le escribieron ninguna de esas hasta la engañaron porque no sé si se dan cuenta porque no pones ahí otra vez está leyendo y es muy probable que ella no haya hecho eso ya han de haber dicho eso así están las cosas esto es lo que vas a decir y vamos a adelantarnos y ya ganamos ahí está a ver ya anunciando que ella ganó la elección presidencial vamos con ella nietos todos felices está leyendo todos contentos pero bueno adelante reina ahora la marina nomás el ejemplo que ponía el señor este que tiene 40 años que ya se jubiló tiene más de 70 y dice que estuvo alrededor de 40 años en la aduanas entonces se me ocurrió preguntarle a mí que si había avanzado algo el combate a la corrupción en las aduanas porque pues ya ve que la marina tiene muy buenos números también y dijo pues con triste mira dice te lo dice un hombre que está con AMLO y con cara de tristeza también lo decía con cara de 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 impotencia sería no sigue igual la corrupción dice no sabemos cuándo va a cambiar eso en las aduanas y te lo dice un hombre que está con AMLO y que conoce las entrañas de las aduanas las entrañas más profundas de las de las aduanas entonces no ha cambiado la corrupción en aduanas no sé si el almirante nos pueda decir cuántos marinos o civiles de aduanas están encarcelados o en proceso por corrupción ya pasado mañana toda la información pero si yo te contesto sí se ha avanzado muchísimo en el combate al contrabando en las aduanas fue una de las mejores decisiones que tomé como presidente las aduanas dependían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había muchísima corrupción y estaban algunas aduanas tomadas por la delincuencia porque habían en la administración de las aduanas civiles me constan actos de corrupción me consta que vino aquí una persona muy influyente a pedirme que yo le permitiera nombrar al director de una aduana que aquí hasta lo hemos hablado pero no está de más recordarlo que en los tiempos aquí está Miguel de don Adolfo Ruiz Cortínez tenía un amigo que jugaba dominó con él los fines de semana allá en los pinos y los sonsacaron porque así le dijeron oye si tú eres amigo del presidente ¿por qué no le pides que te dé una aduana? porque antes era no me des ponme donde hay tú estudiaste con el presidente y es tu amigo y juegas dominó con él en los pinos los fines de semana pídele que te dé una aduana y sí en este oportunidad sí en fin de semana estaba jugando dominó y le dice oye Adolfo nosotros nos conocemos desde jóvenes estudiamos juntos ayúdame este ahora que puedes estás de presidente sí cómo no qué quieres pues una aduana ser director de ah le decían que le decían el viejito pero no estaba tan grande saben que yo soy el presidente de más edad que ha habido en México y este siempre se pensó que era don Adolfo y no yo este entré a la presidencia yo creo que como tres o cuatro años más grande que él y este dice sí nada más que ya no vamos a poder jugar dominó porque ya vas a ser funcionario ya no vas a ser mi amigo entonces piensa qué quieres jugar dominó con el presidente los fines de semana o director de la aduana y ayer regresó después no quiero seguir jugando dominó contigo quiero seguir siendo tu amigo y hay otras muchas alguien que también le dijo a un presidente quiero ser soy tu amigo quiero ser este es 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 escúchão senador sí 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 como no si somos amigos si vas a ser senador no 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 yo no quiero ser senador yo quiero ser selador eran los de aduana porque era histórica la corrupción, ¿verdad? Pues dice que todavía sigue. Pues no, entonces una gente ahí, el periódico Reforma tiene muy buenos investigadores ¿De algún giro particular de algún sector? Sí, los más altos, la cúpula. Y otro caso que conozco es de alguien que era secretario de finanzas de un gobierno estatal y dejó el cargo de secretario de finanzas por irse de director financiero de una aduana. Ya se pueden imaginar. ¿En este sexenio? Entonces no voy yo a hacerles el trabajo, ¿no? ¿Ese puede ser este sexenio? A ustedes en el pasado, en los pasados, hace poco. Pero si hacen la investigación, bueno, he sabido que eso predominaba. Además, era plata o plomo. Entonces, en contra de la voluntad de algunos, tomé la decisión de pasar a las Fuerzas Armadas 50 duanas, las fronterizas y las marítimas, las marítimas a la Secretaría de Marina y las fronterizas a la Secretaría de Defensa. Resultados, combate al contrabando, combate al narcotráfico, mucho. Lo podemos cuantificar, te podemos dar la información. Y te podemos dar la información también de cuánto ha ingresado por las aduanas, por el cobro que se tiene que hacer a la hacienda pública. Nosotros obtenemos alrededor de un billón de pesos. Es el ingreso de las aduanas. Y hemos crecido, en términos reales, 4 por ciento en la recaudación. Entonces, son de esas medidas que me llenan de orgullo porque fueron eficaces. Pero tenemos que respetar a todos. O sea, y hay quienes tienen todo el derecho de pensar que no es así, que yo estoy equivocado, o que no fue buena la decisión. No, no cuestionaba eso. Pero se los explico. De hecho, eso lo ve bien. Porque fueron cosas muy fuertes. Les voy a decir más todavía. Yo traía esa propuesta por todo esto que les estoy exponiendo. Me tocó ver cómo desaparecieron a un compañero nuestro en Manzanillo. Compañero que era dirigente de nuestro movimiento en Jalisco. que fue de los que inició con nosotros. Se quedó sin trabajo y consiguió un empleo y tenía que ir a Manzanillo a trámites y ahí lo asesinan y lo desaparecen. Entonces, yo traía la decisión firme como la del combate a la corrupción, de que teníamos que limpiar las aduanas. Entonces, se lo planteé al secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Esprío, hombre serio, responsable, y me dijo, no estoy de acuerdo con usted, porque de él dependía todo el manejo de aduanas, porque habían pasado el manejo de aduanas desde hace algún tiempo de Marina, creo, y de… La coordinación de puertos y Marina Mercado. Sí. Habíamos pasado a Comunicaciones. Y esto fue darle marcha atrás a eso, o sea, regresar. Y en el caso de la Secretaría de la Defensa, entregarle el manejo de las aduanas fronterizas. Sí, sí, sí. Y le tengo que reconocer porque lo hizo sosteniendo de que no era buena la medida. Y entonces, me dijo, aquí le traigo la renuncia, porque no creo que esto sea lo mejor. Le digo, pues, difiero, ingeniero, de usted, pero le respeto y le agradezco mucho. Resultó mejor que le… Y presentó su renuncia. O sea, para que hablemos de las cosas. Sí, una precisión, presidente, de que de Pemex, usted mencionaba en su informe que no había sido despedido de ningún… Esa es una precisión. No había sido despedido de ninguna persona y casualmente me encontré varios. Un abogado, me mencionaban a un Edgardo Martínez, de Sinaloa, que todavía tiene más de un año peleando y nada. Y también me encontré a alguien que dijo que en el 19 fue despedido. Y allí me los hallé. Sí, puede ser. Son de la gente que vinieron a despedirlo. Puede ser que haya quedado alguien. Y que están peleando todavía por esos puestos. Nada más déjame decirle que algunos de estos casos… Por cierto, que le cerraron la Junta del Trabajo en Puebla porque ya ve que se reformó la ley y que iban a desaparecer. Pero dejaron 10 mil casos ahí pendientes que están como en el limbo porque la gente tomó la… Pues tomó allí la junta y no dejaron que se cerrara la junta. Entonces, estos 10 casos están en el limbo. 10 mil, perdón. Y son en su mayoría justamente trabajadores de Pemex, de LIMS, de empresas armadoras que hay ahí en Puebla, ya ve que es industrial. Entonces, no sé si habría una manera de que… Pues de abrirles… Todos los que tienen sus juicios… Porque son gente… Bueno, los petroleros no son tan pobres. Pero pues son empleados que están… Son trabajadores. Son trabajadores. Es que no hubo una política… Que no se pueden ir a Oaxaca a ver su asunto, ni a Tlaxcala. Entonces… No hubo una política de despidos. Eso es a lo que me referí. Pueden haber casos muy aislados que tienen sus demandas laborales. Pero nosotros no despedimos… O sea, no… Para poner ejemplos, no despedimos a 40 mil trabajadores de la industria eléctrica como lo hizo Calderón. Ah, bueno. Sí. O sea, a eso me refería. Que por cierto está pendiente los electricistas… Pero no sólo eso. No despedimos a 2 mil, 3 mil maestros como lo hizo el presidente Peña contra quienes lucharon para que se cancelara la reforma educativa, la llamada reforma educativa. ¿Saben que a todos ellos, a todos los maestros despedidos durante el gobierno anterior, gobierno del Liceo Peña, todos fueron recontratados, reinstalados, todos. Entonces, por eso… Pues quedaron unos que no se enteró usted. Sí, deben de haber. Porque el del 19 dice que lo despidieron. Además, todavía nos quedan unos días aquí y por lo que estoy más contento, bueno, estoy contento por varias cosas, pero yo creo que por lo que estoy más contento, lo dije en el Zócalo, es por haber contribuido junto con muchos millones de mexicanos, porque lo hicimos entre todos, desde abajo. Logramos reducir la pobreza y la desigualdad. Y eso es un timbre de orgullo. Eso no se consigue ni con todo el oro del mundo. la satisfacción, la felicidad que eso produce. Y lo otro, por lo que estoy muy contento, es porque a quien voy a entregar la banda presidencial, lo repito, es una mujer preparada, con experiencia, honesta, de buenos sentimientos. Entonces, ¿qué significa también esto? Pues que me puedo ir tranquilo porque va a continuar la política en favor de la justicia. No es poca cosa, imagínense, me retiro, me jubilo y quien va a ocupar mi lugar es una gente corrupta, insensible, que no le tiene amor al pueblo, que está de pelele, de los oligarcas que han saqueado a México. ¿Cómo me voy al retiro así? No podría yo estar tranquilo. Ahora sí que me voy a ir muy contento. Presidente, eso de que dijo usted ayer en su informe de que el IMSS y el NSTAR es mejor que Dinamarca, ¿fue una broma o fue pasar a enojar a sus opositores? también. No para hacerlos enojar, sino porque ¿cómo se le llama en el periodismo? Se llama para que hubiera amiga, para que tuvieran algo que decir porque luego se enojan mucho y dice, a ver, ¿qué le sacamos? Presidente, yo les voy a dar la nota, a ver, ahí va, ahí va. Les di dos o tres, les di esa, este, y les di lo de la votación. Ah, ¿cómo cuestionan eso? Uy, a mano alzada, ¿no? este. Ah, fue con plan con maña. Claro, no, 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 pero la gente, sí, este, responde, porque así está, la mayoría del pueblo quiere elegir a sus jueces, a los magistrados, a los ministros, solamente las élites no quieren, pues sí, están en su derecho, pues imagínense, tienen que defender sus privilegios, sí, también, este, están en su derecho, imagínense, ayer lo hablaba, el exministro Valadez, se está tomando a uno que este, que no gana todo, lo que ganan otros, pero este ministro trabajó en la corte siete meses, siete meses, y llega Cedillo, y por acuerdo a todos los ministros los quitan, pero su recompensa es una jubilación vitalicia, ahí sí como si viviéramos no en una república, sino en una monarquía, y eso sí calienta, pero cómo no va a calentar 250 mil pesos mensuales, desde hace 30 años, saquen la cuenta, a ver, vamos a sacarla, en promedio 250 mil pesos, 30 años, a ver, es que es interesante esto, pero aparte de eso, además de eso, recibe la misma cantidad de la UNAM, porque es de los líderes de la UNAM de derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se lleva como 200, 250 mil mensual, entonces estamos hablando de 500 mil, pero además también cobra en universidades estatales, la de Sinaloa, pero además como es una eminencia jurisconsulto, es miembro del Colegio Nacional y recibe también un sueldo del presupuesto público, todo esto es dinero del pueblo, pero ¿cómo creen ustedes que el señor Alcántara, ¿cómo se llama? Juan Luis González Alcántara, para no estar hablando nada más de la señora Piña, o el señor, a ver, otro ministro, Lainez, reciben en total libres 700 mil pesos mensuales, o sea, no estoy celoso, pero ganan cuatro veces más que el presidente, y violan la Constitución, porque en el artículo 127 se establece que nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente, entonces, si ahora se ponen en huelga, pues aunque no estemos de acuerdo, si entendemos de que están defendiendo sus intereses, agréguenle que no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados, ellos se entienden con los abogados de los despachos más famosos, y me ha tocado verlos con los hombres más ricos de México, en los convivios. Agréguenle que es en el Poder Judicial donde se autoriza que se apliquen los sabadazos, que no es un invento, ya lo hemos visto aquí, se puede probar, salen más presuntos delincuentes de viernes a domingo que de lunes a jueves, pero en una proporción de tres a uno mínimo. Entonces, por eso pues están defendiendo sus intereses. Pero yo pregunto, dejamos así las cosas porque antes como estaba permitido el maiceo y maiceaban a todos para que nadie protestara que que hacían los medios de comunicación o de información, aplaudir o callar, quemar incienso a los presidentes. ¿Cómo se nos va a olvidar lo que hicieron en el 2019? No, ¿Para qué quiere eso para usted también? ¿Para qué quiere eso también? ¿Para usted? 11, 2011 es el año de más ajusticiamientos de mayor índice de letalidad en enfrentamientos de fuerzas armadas con la delincuencia organizada. Eran más los muertos que los heridos y que los detenidos. Ese es el índice de letalidad, porque a los heridos los remataban así como se los estoy planteando y me llegaron a decir de que les ordenaban ustedes aplíquense y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Bueno, si era García Luna el secretario de Seguridad Pública, pues ya imaginemos. Bueno, 2011, 2011, los reúne a todos Calderón y firman un pacto de silencio los periodistas más famosos, los dueños de los medios de comunicación, pon la foto. O sea, para no hablar del tema. Entonces, no, ahora hay libertades. Guardar las debidas proporciones es lo mismo que se pasó este fin de semana, presidente. No, mira. Usted los reunió aquí y que el fin de... Mira, todos, obedientes. Ahora no es así. Ahora todos hablan y hay libertad. Bueno, reina, ya. Es el último porque tiene que hablar Marta, Marta Olivia. Adelante. Nada más decirle que justo porque está mi segundo tema tiene que ver con la libertad de expresión y es este justo de este del... Usted pone esta foto pero lo que pasó aquí el fin de semana con la reunión esta de medios independientes alternativos. Usted mencionaba es que me quiere grabar, don Molecula. Me hago para acá un poquito. ¿Quién te quiere grabar? Él. Ahí me quiere poner en su en su cámara. Y bueno, el chiste es que tú no te preocupes de nada. Presidente, lo que usted hizo el fin de semana es algo parecido y no es propio, no es digno de un hombre de izquierda, presidente. De un político sí. Pues reunir aquí a un séquito de aplausos porque los quiere... los quiere... Bueno, lo que dijeron que iban a hacer es otra cosa porque sí... Me voy a quedar con lo bueno nada más de ese evento porque sí vinieron medios independientes y sí vinieron medios alternativos del país. Sí hay... Sí hubo gente que está tratando de encontrar pues la forma de que el recurso público, por ejemplo, que la publicidad se regule y se reparta entre todos los medios, no sólo entre Televisa y La Jornada y Contralínea. Me están diciendo que le dio usted 30 millones de pesos desde el 19 para acá y usted sabe quién es Contralínea. Es como el verde de los partidos. Se está del lado del poder en turno. Estuvo con el PRI, está con el PAN y ahora está con usted. No son sus amigos, presidente. Usted lo sabe, son intereses económicos y políticos, pero pues eso a usted no le conviene decirlo. También... No, sí me conviene decirle que es la mejor revista de México. Pues bueno... Ya ves cómo soy yo. Pero verdad que lo... O sea, de que este... Mi especie un nuevo de... Siempre digo lo que pienso. La mejor... Si sacara una nota, una nota, ya no digo un reportaje de la corrupción en su gobierno. Ningún problema. Estarían tan odiados como Proceso, como Aristegui, como Anabel. No, 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 yo no odio. Claro. Ay, presidente. No odio a nadie. ¿Sabes qué? No está mal, presidente, que usted lo reúna y les diga vamos a aplaudir. Oiga, eso no es digno de un medio. Usted quiere hacer Guillermos, francos y Flores Magón. Bueno, pues entonces vamos a hacer estos. Pero los otros, los que sí son independientes, sí hay en México medios independientes y medios alternativos que no están cegados ni por el dinero de las grandes empresas ni por el poder político, del poder en turno que en este caso pues lo representa usted. Entonces, eso sí no es correcto. Lo platicamos varios de los que estuvimos aquí en ese foro. o sea, porque decían ¿cómo es posible que nos trajeron a aplaudir? Vino gente de verdad, de verdad, presidente, que creyó que era una reunión de medios independientes. Yo no les pido eso. Pero, ¿les pido un aplauso para la presidenta? O sea, eso no es correcto. A ver, otro, otro aplauso para la presidenta. Bueno, tómele. Ahí está, mire. Me da un orgullo, un orgullo que una mujer sea presidenta. Es histórico. No está mal que usted les pida aplausos y que ellos los acepten. Un aplauso para el pueblo de México. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí para que vean. Ahí sí. el problema. Un aplauso para los verdaderos periodistas independientes. Eso también. Gracias por aplaudirnos, paleros. Un aplauso para los conservadores que protestan de manera pacífica. Está bien. Usted lo quiere tomar a broma, presidente, pero esto no es una broma. ¿Sabe por qué no es una broma? Porque de verdad hay periodismo independiente y hay periodismo alternativo. Están las radios comunitarias. Sí. Lo decía uno de ellos en el foro, lo decía. Oye, ¿ustedes qué saben de lo que sufren, lo que han sufrido del poder, del PRI, del PAN y de ahora? Porque es falso, presidente, que se permita, que se dé el derecho a disentir, que se dé el derecho a la libertad de expresión. Le repito, usted no está a los niveles de Calderón ni de Peña Nieto. Está muy lejos de ellos. Pero que usted esté lejos de esos personajes no significa que en su gobierno, que en su sexenio no se ejerció la censura y que no se permitió el derecho a disentir. Porque ante cualquier crítica, presidente, ante cualquier cuestionamiento duro, usted, usted, con una palabra, presidente, con una expresión, usted puede hacer que no sólo estas personas que se definen en Proamlo, sino también la gente que está afuera, ataque a las personas que disienten o que expresan su derecho a disentir. Lo dicen los que están en la esquina, el presidente no nos ha permitido disentir, aunque fue una gran promesa de él. Entonces, si no se permite, presidente, usted, por ejemplo, y lo digo por mí, y le puedo poner el video, o sea, yo ya no puedo salir a la calle ni cubrir eventos de usted. ¿Por qué? Porque me atacan. O sea, esto ya rebasó. Usted ayer decía, esto no sale de las redes. Claro que sale de las redes. Claro que hay gente afuera esperando a agredirme. Claro que hay. Y son gente que está con usted. Bueno, que no te agreden ya. Pero entonces... Y un aplauso para ti. Y usted no... No, pero... Un aplauso sincero para ti. Para ti. Ya. Déjale a la compañera. Ya el teléfono. Digo, el micrófono. Ya, pero ¿sabes qué cosa? ¿Sabes qué? Todo nuestro respeto, Olivia. Todo nuestro respeto para ti. Gracias. Sí. Y que no me vayan a cepillar lo que... Nada, 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 nada. Todo respeto. Porque yo todavía tengo otra oportunidad. Hay que querernos mucho que vive el amor. Ah, gracias. Eso dígaselo a sus seguidores, por favor. A todos. Porque así como les sugirió que me pagaba Claudio X, ahora me traen con Kemalio. Y que por cierto lo vi el fin de semana ahí en el evento y ¿sabe qué dijo? Nomás para el mitote. Dijo, que le devuelve a su dignidad a usted que porque lo anda relacionando conmigo y ya como que se le quedó así. Me dice, también a ella que le devuelvan su dignidad. Oiga, si yo le puedo contar la historia mía con Manlio, pero eso es una historia muy larga. Ya, ya. Entonces, para que usted diga... Para que veas que viva el derecho a disentir. Pero si usted tiene pruebas que a mí me paga Manlio o Claudio o lo que sea. No, no, no. Adelante, dígalas. No, no. Y un aplauso para ti. Gracias, gracias. Y todo nuestro respeto. Nos vemos en 15 días. Ándale. A ver, vamos para... No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.